He llegado al confín de los mares en cielo Toque con mis manos Sin destino he viajado Abriéndome paso en tus labios Posando mis sueños en ti Y mañana, ¿qué importa el mañana? Si tengo tu cuerpo en mis brazos Nunca lo hemos pensado El mundo aquí está limitado Al casi minúsculo espacio Que existe entre tu piel y mi piel Te juro que cuesta explicarlo Juntos una vez y otra vez Al punto de no controlarlo Pero me niego a dejar un instante pasar Sin decirte con miel en mis labios Oh, mi amor Cuánto te amo Oh, mi amor Cuánto te amo Gota a gota he bebido La sabía que exhala Tu cuerpo salado Con tu amor vendría a dar Y apenas si puedo ocultarlo Mis porros respiran por ti Y mañana, ¿qué importa el mañana? Si el tiempo no existe a tu lado Solo vivo un milagro Y el mundo aquí está limitado Al casi minúsculo espacio Que existe entre tu piel y mi piel Te juro que cuesta explicarlo Juntos una vez y otra vez Al punto de no controlarlo Pero me niego a dejar un instante pasar Sin decirte con miel en mis labios Oh, mi amor Cuánto te amo Oh, mi amor Cuánto te amo Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Ahora que volvimos a encontrarnos Ya nada va a volver a separarnos El tiempo que estuvimos alejados Mi pobre corazón extraño tanto Soñando tus caricias he vivido De tanto andar equivoqué el camino Y ahora que te tengo al lado mío El cielo se me abrió Estás conmigo Abrázame fuerte amor Contigo ya no hay dolor Y así abrazaditos lloremos Juntitos de felicidad Abrázame fuerte amor Contigo ya no hay dolor Y así abrazaditos lloremos Y así abrazaditos lloremos Juntitos lloremos de amor Se fueron los fantasmas del pasado De vernos tan dichosos se han marchado No pudo el tiempo con tanta belleza Más linda estás aún Nada has cambiado No dejes que esto vuelva a sucedernos Corríjame en tus brazos para siempre Que fue el infierno amor El no tenerte Y el cielo se me abrió De solo verte Abrázame fuerte amor Soltemos el llanto ya Y así abrazaditos lloremos Juntitos de felicidad Abrázame fuerte amor Contigo ya no hay dolor Y así abrazaditos lloremos Y así abrazaditos lloremos Juntitos lloremos de amor Abrázame fuerte amor Soltemos el llanto ya Y así abrazaditos lloremos Juntitos de felicidad Abrázame fuerte amor Contigo ya no hay dolor Y así abrazaditos lloremos Juntitos lloremos Juntitos lloremos de amor Abrázame fuerte amor Soltemos el llanto ya Y así abrazaditos lloremos Juntitos de felicidad La conocí un domingo Hablamos de pasear Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como celia Ahora solo me pregunto Quizás me quiera Yo no hago más que repetir Su nombre celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendigerá Ahora el tiempo nos dirá Si yo con celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Ahí celia Ahí celia Puedes confiar Puedes confiar en mí Soy como soy No lo voy a negar Ni diablo, ni santo Ni tan fácil de llevar Pero en el amor Mentir jamás Alguien como tú Merece toda la verdad No te niegues a vivir conmigo Un gran amor Si me amas tanto como yo Confía en mí Yo soy un hombre De una sola mujer Y esa eres tú Me puedes creer Que soy un hombre De una sola mujer Que más quieres que te diga Déjate creer De una vez Puedes confiar No te voy a fallar No soy amor fugaz Tú para mí Eres tan especial Mucho más que un sentimiento Eres mi verdad Tanto te busqué Y estás aquí Eres como un sueño Que se vuelve realidad No te niegues a vivir conmigo Un gran amor Si me amas tanto como yo Confía en mí Yo soy un hombre De una sola mujer ¿Qué más quieres que te diga Déjate creer Yo soy un hombre De una sola mujer Y esa eres tú Y esa eres tú Me puedes creer Que soy un hombre De una sola mujer ¿Qué más quieres que te diga Déjate creer Yo soy un hombre ¿Qué más quieres que te diga Eran las diez de la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi Un Volkswagen Del año 68 Era un día de esos malos Donde no hubo pasajes Las detenguelas de un traje Hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Bogaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Decía Ven qué pantorrillas Yo vi un poco más Era la siete con cuarenta Zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora Me dijo por un tipo Que se cree que el público Puede venir a engañarme Aunque guste por amores Debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor Si lo que quieres Es lo que quieres Es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida Es lo que hace un taxista Construyendo la herida ¿Qué es lo que hace un taxista Enfrente de una dama ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños y cama Me pregunté? Me pregunté No mi besando y besando A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su facha Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo Doble esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir Lo que hicimos en la alfombra Si basta por resumir Que le besé hasta la sombra Y un poco más Oiga No sé si está usted tan sola Su proquero es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo Vente conmigo Que sepa No estoy sola Si son en la alfombra Si son el pelo huracón Fuimos al bar donde estaban Entramos precisamente Él abrazaba a una chica Y así es grande el destino Y Buenos Aires Y Buenos Aires en chica Era mi mujer Es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida Es lo que hace un taxista Construyendo una herida Es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En el horario y esmero Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez Y en el mismo lugar Brindo por nosotros No sé tú Pero yo No dejo de pensar Ni un minuto Me logro despojar De tus besos Tus abrazos De lo bien Que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo Quisiera repetir El cansancio Que me hiciste sentir Con la noche Con la noche Que me diste Y el momento Que con besos Construiste No sé tú Pero yo He comenzado A extrañar En mi almohada No te dejo De pensar Las mentes Mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo Te busco en cada amanecer Mis deseos No los puedo Contener Las noches Cuando duermo De insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo Pero yo Te busco en cada amanecer Mis deseos No los puedo Contener En las noches Cuando duermo De insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú De por qué te estoy pidiendo No me olvidas la razón Yo mismo no lo entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero Vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo Con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Te pide con cariño Pero mía Abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Sin te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Pero mía, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Te quiero, te quiero Amar Es jugarse la vida Ser un blanco perfecto Dejar las defensas rendidas Amar Es romper el espejo Gritar contra el viento Y sentir Cada mirada Y arrar Es un puñal Que se me clava Cada vez que me rechazas El impacto De una bala Y saber Que voy perdiendo Perdiendo la batalla Soldado del amor Que en esta guerra Entre tú y yo Cada noche caigo herido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte Por tu piel Soy un héroe de mentiras Soy un héroe de mentiras Un gigante de papel Amar Amar Es quedarse sin fuerzas Es volver a inventar Es volver a inventarlo otra vez Aunque tú no comprendas Amar Es sentir un incendio Que avanza por dentro Y fingir Cada mirada Y arrar Y arrar Es un puñal Que se me clava Cada vez que me rechazas El impacto De una bala Y saber Que voy perdiendo La batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor Que en esta guerra Entre tú y yo Cada noche caigo herido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte Por tu piel Soy un héroe de mentiras Un gigante de papel Soldado del amor Que en esta guerra Que en esta guerra Entre tú y yo Cada noche caigo herido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte Por tu piel Soy un héroe de mentiras Un gigante de papel Para vivir Para vivir, hay que tener un gran amor para vivir, para vivir, se necesita un mundo nuevo, descubrí, para vivir. Por el camino de la vida hay que seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir, hay tantas cosas que se deben compartir, tantos momentos que se pueden convivir, con la tibieza del perdón entre las manos. Para vivir, hay que tener un gran amor para vivir. Para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir, para vivir, para llorar, para reír, con la tibieza de tu amor entre mis manos. Para vivir, hay que tener un gran amor para vivir. Para vivir, por el camino de la vida he de seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir enamorados. Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir, para vivir, para vivir. Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir, con la tibieza de tu amor entre las manos. Por el camino de la vida he de seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir enamorado. No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar, y ausentes desde las cosas que mi adolescencia fue a soñar, capriccio fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzote, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. En chicas que yo conocí y en mi algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé de tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzote, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzote, y con dulzote, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Música No sé que tienen tus ojos, no sé que tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me pienso morir mil veces cuando te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me beso, no entiendo. Hacen que me sientas clavo, guiado del universo. Música De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me beso, no entiendo. Hacen que me sientas clavo, guiado del universo. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, separar mi barco con rumbo norte. En el trayecto voy a pescar, para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero traer un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero traer un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero traer un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero traer un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero traer un millón de amigos y así más fuerte poder cantar